pero de como de antillas y vaquero negro tú no vieron esta película como se llama es tanto vaquero negro él quiere ser a la gente que ahora ahora james por la hija se acaba de casar tampoco es que james oye vaya a ver yango sin cadena y ahí va a ver al compañero agárralo por eso que sorprendemos mucho oye y muy bien y muy bien y obviamente felicitar a raúl ocho y los que estaban alrededor que entendieron la situación porque el periodista no está tampoco preparado para para lo que se dio pero bien bien y lo bueno es que hoy poco a poco se esté hablando del programa atención guatemala atención guatemala había duelo centroamericano en la championship estaba tu hijo el mentado mi hijo mi defendido mi apoderado pero pero mendesland iba contra el el viral el más querido el más querido el hombre de norwich ey dice que que coto en viralidad tumbó a gracey bond si si quien te hace y que quien es gracey bond no yo tampoco sé quien es gracey bond anel sabrá anel si 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 sabe verdad no lo escucho no sé qué dijo tal de ese problema que te metiste hablando de coto córdoba victoria victoria y coto titular en este partido nuevamente nuevamente ya el técnico dijo sabes que yo estoy cansado de perder este equipo debe estar más arriba quien me falta aquí oye vio al negrito de panamá dice venga acá muchacho juégame ahí ay en el partido pasó me fue bien repites lo que está bien no sé no sé repites repites así que ahí está coto córdoba el mejor calificado esto es una calificación calificación de 1 a 5 esta es la calificación del fanático el fanático el fanático 4 con 8 panameños eso es cuadro de honor cuadro de honor si desde margarita enrique desde margarita enrique desde margarita enrique nadie nos gana nadie nos gana desde margarita enrique nadie nos gana ahí estuvo sacó una amarilla obviamente la noche fue no 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 es que la amarilla normal no hay tema no no exacto normal central normal forzay el mejor calificado por lo fanático si si o sea que los fanáticos lo tienen en vista hay un tipo que se llama Borja Sainz cuando yo escucho un Borja tu sabes el tipo mete hat trick y uno y uno provocado por Cotto Córdoba ustedes vieron como robó la pelota en zona defensiva y a quien califica mejor al negrito al negrito al negrito por ahí dio un dato el señor Leo Aguilar ajá que este Borja Sainz es el tercer panameño con el que comparte Camerino si allí vi estuve viendo ese tweet de Leo estaba con Michael en el Anderlecht si si y el otro si no con Coco si si en Védica con Pumita no en Alavés en Alavés perdón en Alavés así que señores o sea que le gustan los panameños bueno a quien no ahí está hoy por hoy los panameños pegados gran partido lo importante es que es su segunda titularidad consecutiva ya en la championship ya en la liga y el equipo está ganando y está escalando posiciones y le ganó a un equipo nuevamente le ganó un equipo bueno si porque la vez pasada era el Watford esta vez el derbi Conti de Mendesland que pasó Mendesland Mendesland prácticamente corrió 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 inclusive regaló un gol si y quedó retratado la gente quiere que tú dejes unas palabras en tu idioma natal el inglés de Inglaterra de Inglaterra de Inglaterra hello people hello people this team is the best in the championship for England for England the panamanian Cotto Cordoba is the best defender agarrenlo no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas en inglés don't miss don't last don't last don't last don't last interview 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 you are you are interview a Cotto in Panama why interview donde esta I watch interview Cotto why interview todavía don't wait wait don't worry claro claro estamos estamos esperando el mejor momento para que el este edite dios mío nunca ha vivido una entrevista hace como tres meses todavía en la entrevista no se todavía en la entrevista no está bien oye lo peor Cotto es que todos los días el pobre Cotto entrando a la entrevista entrame que trece para ver la entrevista que le hicieron el me ha preguntado si todavía yo no se si es la coloración no se where interview Giri González where vamos a la pausa por favor pausan este es más un tema interno porque los panameños andan on fire internacionalmente y son muchas las noticias que dieron este fin de semana y una muy importante victoria y campeón Freddy Góndola un gol decisivo para su equipo y quedar campeón mira qué manera de poder definir Freddy Góndola dando de qué hablar y de verdad que felicitarlo por esa gran victoria de su equipo y poder convertirse campeón en su en su en Kazajitán en Kazajitán en Kazajitán exactamente en Kazajitán yo veo eso y yo pienso que aquí en el EPF no hay mascota hay alguna alguna pero de verdad es importante la tía es la mascota del Tauro respétenme a mí que el Tauro tiene sus mascotas no lo han visto el Tauro que sale de vez en cuando la cosa que ahora como estamos en la en la mala no estamos sacando el Tauro pero te voy a ser sincero y me disculpo que no se ve mejor que jugar en Costa Rica sí uno que decía que Freddy Góndola estaba en la baja no ese fútbol se ve mejor así es se nota que así es muy emocionado mire y un gol que cae al minuto 90 para ponerle la victoria y convertirse así es el del triunfo el del triunfo gol del triunfo celébalo europeo esto ahí está el momento de el cheque el cheque el cheque ahí no son el 2-0 oye ahí no son cuidado eso que significa esos ceros Anel 5 millones y porque el que tiene a los Freitas cerca del cheque Freddy ¿cuánto es la cosa? 1-2-3-0 1-2-3 65 millones ¿65 millones de qué? de rupias de rupias de rupias casagistanas de rupias casagistanas oye Freddy agarra el cheque Freddy Freddy está celebrando a la derecha ajá pero eso se ve yo después estuve viendo ahí una como que le dieron el jugador del partido de esto miren el estadio miren el estadio que manera de definir de verdad realmente yo tengo que aceptarlo porque aquí uno tiene que reconocer cuando uno es ignorante así es casagitan yo pensaba que eso era cancha de barro 2-3 al lado de la cancha de críquet un camello a un lado un camello una cuestión de tres metralletas yo me imaginaba cualquier cosa en casagistan y gracias a Freddy Góndola me he enterado que hay una gran fanática así es hay grandes buenos estadios y realmente se ve bien muy iluminado también yo lo comparo con el mejor fútbol de Centroamérica a nivel de clubes que es Costa Rica porque uno pensaba hey está ya en una liga muerta pero mira si se ve miren los abrigos se ve que hay plata en casagistan y ahí está Freddy Góndola y para que lo entienda gol decisivo del triunfo aquí es quien celebra pues quien celebra así pues ah quien celebra así pues Freddy Góndola celebra así que gran que gran jugada jugó todo el partido Freddy así es y o si tú quieres ganar título como esta es la copa de casagistan contrata a un panameño siguiente panameño para que vean que tenemos un popurrí de panameño donde están los tuyos ahí está este es mi barrio importante ritchie philip ritchie philip gol importante patón andaba este fin de semana que no cabía de orgullo saludo a a ricardo patón philip también que siempre anda pendiente me quedé tres veces contentos contentos doblete ahí de ritchie philip importante está ritchie philip siendo para su equipo el delfín tres por dos ganaron allá a un equipo importante en era cualquiera le ganaron un equipo importante ese es el punto de que se estaba enfrentando un equipo difícil perdón que te pasó se me fue que se le fue hey dale la responsabilidad al panameño ritchie philip de patear los penales habla de que él es líder y talentoso del delfín el delfín si porque no cualquiera le define no va a ser el delfín lo importante es que que el segundo penal el portero atrevido se lo atajó por ahí ah si por ahí mismo lo ganaron philip evidentemente fue el jugador del partido y él obviamente sigue ahí luchando en un fútbol tan competitivo como el fútbol ecuatoriano con la liga de quito no si el de u así que muy importante le ganaron a un serio le ganaron un serio y ahí va el delfín escalando es de allá el delfín el delfín el delfín saltando entre los edificios el delfín el delfín para que sepa así andamos los panameños y aquí está quien está aquí miren ahí mírenlo soy bravo loco ¿por qué? perdieron perdieron de cero y qué pasó hombre pero Michael fue el mejor del partido lo importante yo vi el juego completo pero el extra force no está abajo en la tabla estaban ahí yo hablo del partido estos manas agarraron a ese equipo y botaron una cantidad de goles todos los goles se los comieron este muchacho cosa que ya ha pasado en el equipo del olimpio de marsella anteriormente que la definición de gol le está faltando pero Michael a lo suyo exacto individualmente hizo el trabajo lo vi jugando por la derecha obviamente había un jugador que quería hacer su par de moriquetas y como lucía esa parte defensiva por eso lo pido como central lucía grande contándole el balón dale de aquí y salvo jugando y la salida y salvo jugando realmente se vio bien el equipo perdió el invicto perdió el invicto baja a la tercera posición baja a la tercera posición ahora que con estos 13 puntos hay que motivarlo yo sigo confiando en este equipo no 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 es que se ha visto una mejoría con The Service y los fichajes los fichajes el Rabiot el Rabiot malo 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 se hubieran quedado tranquilos tú y tu mamá para afuera Rabiot lo metieron Rabiot está mal está mal está perdido perdía balón solo quería salir tocando como si tuviera 15 años no estaba concentrado será que le está pasando algo de repente la mamá lo estaba llamando acuérdate que la mamá es lo que lo estaba afectando así que así hay más panameños también en China eso iba internacionalmente vamos a volar y ahora le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Tigo Esport como quedó el partido hay que nos chateen como quedó el partido hablando de los panameños que la están rompiendo y estamos intercontinentales porque ya hemos hablado de goles en Europa estamos hablando de goles en Europa ahora vamos para goles de Asia así es panameño golea en China Rafa Águila le da el empate a su equipo en China de verdad que es su segundo gol y definiendo de una manera con mucha calidad como él lo sabe hacer está dando de qué hablar también no solamente por el lado de acá de nosotros sino bastante lejos Rafa Águila está dando de qué hablar y de verdad felicitarlo Rafa Águila conquistador sí, sí, sí ya nos hizo ver de que él está pendiente a Mequetrefe del deporte ah, no, sí, claro Rafa Águila nos mandó directamente su video para que lo tuviéramos y pudiéramos dar la noticia un abrazo a Rafa la verdad que siempre está pendiente el mismo Rafa manda el video sí, sí, directamente mira Rafa mira Rafa te voy a decir algo tú eres el conquistador usted me presenta por ejemplo que es el conquistador porque tú vas a abrir allá donde están los yenes los yenes ¿cómo se llama la moneda? yenes, yenes lo que tú hagas los chinos van a estar ey, vamos a traer un par de panameños claro, es una ventana es una ventana importante no te sientas solo así se sentía Cristóbal Colón y después todo el mundo dice ay, pero si el viaje con tres naves ¿cómo se va a sentir solo? hermano Ángela, explícame esto sin pinta sin Santa María y sin niña y sin niña usted está conquiste China haga la cosa bien para que lo vengan los telefonatos puro flow en Giscan claro los yuanes yuanes que yo dije yenes yenes tú sabes que entiéndame yo de plata no sé si ustedes no se van a acudir yo de plata no sé ni el alboa yo sé hermano los yuanes que lleguen los yuanes para los futbolistas panameños porque aunque usted no lo crea Rafa Aguila está rompiéndola en China claro desde la LPF desde la LPF que es el puente que hay que construir ah, yo hablé yen es japonés moneda asiática moneda asiática moneda asiática no, y también resaltar lo importante que son los partidos amistosos que tiene la selección de Panamá porque gracias al partido amistoso que estuvieron por el área de allá de China en China exactamente vieron el talento de Rafa Aguila y dijeron no lo queremos y inmediatamente se quedó por el área de China y jugando muy bien dando de que hablar sabes que también los chiquillos mandale este video Rafa Aguila ajá no baje los brazos usted es el conquistador necesitamos que más jugadores porque usted sabe que aquí los agentes están un poco tú sabes no así que sean los chinos que llamen y pregunten por más jugadores como tú para conquistar China si Anel antes de ir con nota de voz tengo un chiquillo en Argentina que también hizo lo que le dio la gana este fin de semana así es y con un equipo importante Estevin López con un equipo importante por Zay ajá en el clásico argentino yo soy Boca hermano yo no no yo soy Boca también ajá pero Panameño está en River el Panameño está en River así es y volvió a Boca pero así me gusta en la Juvenil no estamos creyendo perdido por allá vamos a escuchar un par de notas de voz todavía me queda todavía me queda en los de América todavía me queda en los de América venga la nota de voz para que hace dos horas de programa buenos días a todos los mequetrefes excelente y bendecido inicio de semana para todos saludos a Forsyth mismo sentido pésame a Miguelito siguen de quinto que barbaridad y un fuerte abrazo a Giri otro super fin de semana para los panameños donde 52 panameños vieron actividad en cada uno de sus respectivos clubes de esos 52 45 fueron titulares y de esos 45 33 jugaron los 90 minutos dándonos un saldo de 76.2% de minutos jugados para todos los panameños que vieron actividad este fin de semana y un saldo de 8 goles y una asistencia para nuestros legionarios panameños para los que dicen que nuestro momento va a pasar que sigan durmiendo de ese lado y en el plano local el líder sigue siendo el líder una semana más el Plaza Amador comanda la tabla del este son 10 partidos consecutivos sin perder y 10 partidos consecutivos anotando y también resaltar que el día domingo la sub 17 del Plaza Amador representó bien al país ganando 6 por 0 al Stars Academy de Belice en el torneo Interclub en la categoría sub 17 así que con eso lo dejo y que tengan venido optimista Abraham vamos a la posa y regresamos vino con una estadística muy positiva te di pillo pero no ¡Gracias!